La vida en un minuto relata mucho más que un accidente de tren ocurrido en el primer franquismo. ¿Queréis saberlo? ¡Dentro vídeo! Esta novela cuenta cosas que quizás no sabías, como que los sefardíes tenían una lengua propia y que fue una de las grandes pérdidas culturales con la expulsión de los reyes católicos. Muestra realidades diferentes, por un lado la Madrid vencedora, la del postureo y una universidad que se reactió, pero por otro lado, gente que ni siquiera vivía en casas, que frecuenta oscuras tabernas o que vivía gracias al extraperro. Los protagonistas recuerdan que, por diversas circunstancias, tuvieron que formar parte de un conflicto que no venía con ellos. Tal vez esto haya sido lo que más me ha gustado del libro. La guerra civil estuvo presente en todas partes y fue imposible mirar hacia otro lado. Destacan las referencias literarias y el personaje de Julita. Una de mis frases favoritas del libro ha sido Cuando uno lee poesía, algo, aunque sea minúsculo, se conmueve en sus adentros. Así que tú, al haber comenzado a estudiar, a pensar por ti misma, has cambiado. Por eso, leed. Leed mucho.